Como una fina cortesía de La Colonial, compañía de seguro, cuidar nos mueve, llega a este segmento de Tiempo de Seguro, siempre con la colaboración de nuestro querido amigo y hermano Héctor Álvarez, que viene desde Álvarez Rojas y Asociados, sus Headquarters, sus Headquarters, ¿cómo fue que usted dijo la traducción en español? Headquarters es como centro de operaciones, centro de comando, pero Headquarters es en inglés, centro de operaciones es en español, la cuestión es que estamos con uno de los más sabios de la asesoría en cuanto al sector seguro, Héctor Álvarez, hermano Héctor, bienvenido a Tiempo de Seguro, ¿cómo estás? Buenas noches, yo estoy muy bien, nuevamente y continuando saludando a todos excelentemente bien Qué bueno, es importante, hoy tú sabes Héctor que tenemos un tema sumamente interesante y queremos compartir con ustedes del sector automotriz, el sector de automóvil Muchas personas nos escriben y nos preguntan, ¿qué es lo que yo debo tener en cuenta a la hora de contratar una póliza de seguro para mi automóvil? Mira, yo creo que una de las cosas más importantes que tienen que comenzar a validar es la aseguradora, es una aseguradora que hoy en día tiene el respaldo de reaseguradores, es una compañía que te va a responder al momento de un siniestro, de una reclamación Creo que por ahí que se debe de iniciar, cuál es la selección de la aseguradora Ok Ahora, luego están los productos, qué productos dentro de la gama de automóvil tengo que elegir que vaya acorde a mis necesidades Eso es lo más importante, o mi capacidad también, o mi exposición a riesgo Creo que son un sinnúmero de factores que se tienen que tomar en cuenta al momento de una contratación Entiendo que siempre esa elección tiene que ir acompañado de un intermediario, de un corredor de seguros Eso es importantísimo, porque si no, entonces luego suceden eventualidades que dicen que las compañías aseguradoras no quieren pagar o no quieren cubrir Pero es que quizás tenías el producto no acorde a tus necesidades o a tu exposición a riesgo Creo que uno de los factores más importantes, como dije, número uno, iniciar a ver que la compañía aseguradora tenga un respaldo de re asegurador correcto, bien Una pregunta que quiero hacerte, ¿cómo yo sé eso? Yo puedo preguntarle a la aseguradora, aló aseguradora, ustedes tienen un respaldo Eso son informaciones abiertas Sí, ok, y se pueden encontrar en cualquier parte Pero eso también fuera que son informaciones abiertas, eso sabemos que Bueno, ustedes, los asesores de seguros, sí saben todo eso Sí saben, eso sí, nosotros nos encargamos de esto, pero también a la vez que tenemos que saber Si en República Dominicana existen 33, 32 aseguradoras en forma total Sabemos que en una cantidad, no voy a decir por ciento, para no entrar en discusión con nadie Pero sabemos que existen las top 10 compañías aseguradoras de República Dominicana Estamos más que tranquilos, que cualquiera de esas 10 aseguradoras tiene un buen respaldo y tiene un buen re asegurador O sea, eso está más que claro Ok, tú entiendes también que el tema de la póliza, Héctor, siempre debemos de leerla desde la A hasta la Z Para saber a qué nos abstenemos Buena pregunta, profesor Gracias, profesor Mira, siempre es importante cuando contratamos, compramos cualquier producto o servicio Tenemos que leer el manual Sí Compramos un elemento en la casa, vamos a una tienda de esas que tú tienes muebles que ensamblas en tu casa Por ejemplo Tú lees el manual para saber cómo ensamblarlo Entonces, eso es lo mismo con las pólizas de seguros Tú tienes que leer tu condicionado para ver qué no te cubre Porque pongo el ejemplo, hace un tiempo atrás tuve una conversación sobre el tema de cuando hubo la inundación Sí No es lo mismo la cobertura de inundación que de inmersión Entonces, ¿tú seguro tienes la cobertura de inmersión y no de inundación? Sí Entonces, eso por ahí Los límites que tengo contratado, muy, muy importante Los límites contratados en República Dominicana Son los aptos para cualquier demanda que yo pueda percibir o daño a tercero O yo simplemente buscando economía, contraté los límites que me cubren, por decir un ejemplo, hasta 100 mil pesos O contraté un poco más de cobertura para que si tú tengo una eventualidad Me extiende a cubrir hasta un millón de pesos en daños a terceros Y pongo el simple ejemplo de una persona que tuvo un accidente el año pasado Y lamentablemente su vehículo se introdujo en un dealer Afectando varios vehículos de alta gama y nuevos ¿Qué sucede? Esa persona, sus daños, dicen la prensa, que fueron un poco más de 4.5 millones de pesos Pero el límite de su póliza solamente cubría hasta un millón de pesos Como ella era, era y es y fue la responsable de esos daños a esos vehículos Ella tenía que responder por lo demás O sea que hay que ver los límites, hay que ver la aseguradora y la respuesta en servicio al cliente Excelente, oye, me preciso y conciso Y si queremos ir más allá, pues que llamemos a Héctor Álvarez Creo que siempre va acompañado un asesor de seguros Y creo que Álvarez Rojas y Asociados tenemos todas para poder asesorarte Adelante con tu número de contacto, hermano Héctor, tus generales Nos puedes encontrar en la página web www.álvarezrojasyasociados En las redes sociales en LinkedIn, Twitter y Facebook como Álvarez Rojas y Asociados Y nuestras oficinas en Levaristo Morales con el 809-566-7230 Hasta aquí, antes del hasta aquí Como una fina cortesía de La Colonial Compañía de Seguro Cuidar nos mueve Hasta aquí ha llegado ese segmento de Tiempo de Seguro Hasta aquí ha llegado aún Facioses escuchados Sincronización